Ha pasado muchos días, creo que es triunfo. Me fui demasiado rápido, creo que quedaron demasiadas cosas pendientes, sin solucionar. Sí, es verdad, extraño mucho a mis seres que perdí, sobre todo a mi papá. Prefiero ni pensarlo porque se me parte ahorita el corazón nomás de pensarlo. Cada integrante de la tribu ganadora de la siguiente prueba tendrá la oportunidad de que los ganadores de la siguiente prueba puedan entablar comunicación directa con sus seres queridos. Inspírense los suyos, busquen ganar la recompensa para tener comunicación. La Santísima Trinidad se tiene que ir separando. Salen a toda velocidad. Pablo ya está en contra de la Santísima Trinidad. Deberíamos, entonces, ser mayoría del lado de Pablo. ¡Eso! ¡Eso, Pablo! Sé que a la hora de estrategias, como dices, en cualquier momento, como pañuelito... La verdad es que yo de Aarón no me voy a confiar. De alguna manera, Aarón va a hacer lo que le convenga a él. ¡Esto es Survivor México! ¡Gol! Sé que también en cualquier momento hoy podemos aliarnos otra vez y el día de mañana puedo recibir una puñalada por la espalda.